Vamos a enseñaros cómo funciona un extensor de pene como método no quirúrgico para buscar un alargamiento y supuestamente engrosamiento de pene. Lo primero de todo, esto no es una recomendación, prefiero explicaros cómo funciona y que sepáis cómo se utiliza, porque muchos me lo preguntáis en el canal de YouTube, pero desde luego no es una recomendación de uso. Yo no estoy a favor de su uso, no hay nada científico que lo avale y me parecen incluso peligrosos, pero puestos a que los utilicéis, pues prefiero que lo hagáis un poquito dentro de que sepáis lo que estáis haciendo. Entonces el extensor lleva varias partes, lleva una parte que va pegada al pubis, esto es lo que se coloca al pubis, y esto es lo que va a rodear el pene. El pene iría con el glande en esta parte, con la parte de arriba hacia aquí. El extensor tiene una serie de posiciones que tú le puedes ir añadiendo para mayor o menor longitud, en función del tamaño de tu pene y de lo que quieras conseguir. Debo decir que no hay instrucciones de uso en ninguno de los que hemos pedido, que hemos probado varios modelos, pedidos todos por Amazon y por Internet, y que ninguno tenía instrucciones de uso. Además de que ninguno tenía reconocimiento CE en cuanto a Europa, ni tampoco a nivel médico, pero que sepáis un poquito cómo funciona. Entonces, yo tengo aquí ya el extensor preparado para el tamaño de mi pene, que sería este. Entonces, yo voy a meter mi pene por aquí, y una vez que lo he introducido, lo que estoy haciendo es enganchar. Le voy a decir... Vale, perfecto. Entonces, lo enganchamos a esta parte de aquí, que lo que hace es que estos corchetes me enganchan el glande. Vale, y básicamente lo que voy a hacer es traccionar, y traccionar hacia delante. Entonces, fijaros que donde estoy ejerciendo la presión es aquí. Si esto fuera un pene, aquí tendríamos el nervio dorsal del pene, en esta zona de aquí. Aquí tendríamos las arterias del pene, y aquí tendríamos las venas. Vale, aquí debajo estaría la uretra. Entonces, aquí tenemos el glande. Esta es la zona de mayor sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Que donde yo estoy presionando directamente es por donde pasa el nervio. Si presiono el nervio y presiono las arterias durante mucho rato, estirando esto hacia adelante, porque claro, el pene quiere ir hacia atrás, y esto lo que hace es llevarlo hacia adelante. Entonces, conforme más hacia adelante lo lleva, más estrangula esta parte de aquí. Es lo que me parece un riesgo, sobre todo a nivel de la sensibilidad del nervio. Ya explicaba en otro vídeo que si vosotros os presionáis en la mano durante, nada, 10 segundos, simplemente hacéis así y seguís con actividad, y veréis que la mano se va a poner blanca enseguida. ¿Veis que mi mano se queda blanca prácticamente? Cuando libero la presión, la mano vuelve a ser roja. Eso le pasa a vuestro glande. Yo ahora siento hormigueo en los dedos, por esa hipoxia tisular que les ha generado, es decir, la falta de irrigación, la falta de oxígeno, pero también, de hecho todavía no ha vuelto al color de la otra, pero también porque he estado apretando los nervios. Y al apretar los nervios, lo que estoy produciendo es un déficit de información, un déficit de transmisión. Mi pregunta es si esto con el tiempo puede llegar a producir una lesión en el nervio dorsal del pene o en las arterias. ¿Vale? Pero para que sepáis que esta es la forma en la que funciona, se envuelve justo la transición entre el glande y el pene, y a partir de ahí se tracciona. Como no ponen las instrucciones tiempos máximos, yo personalmente os diría que llevarlo más de tres minutos, ya entramos en riesgo de hipoxia. Para que vosotros os hagáis una idea, cuando estamos haciendo cirugías de dedos o similares, que lo hacemos con hipoxia, apretando, ¿vale? Para que no llegue sangre, lo máximo que se puede estar es una hora y media, pero hablamos de territorios que no son mucosos. Esto es mucosa. Entonces yo no me arriesgaría a estar más de tres, cuatro, cinco minutos con el extensor apretado. Y a la mínima sensación que tengáis de cosquilleo, hormigueo o similar, quitarlo. Quitarlo porque si no está llegando bien la sangre a la punta del pene, a hacer nada aquí es porque las arterias las estáis cerrando y podéis tener un problema después de funcionar. ¿Vale? No seríais los primeros que merecéis. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo sobre el funcionamiento de estos extensores. Dejad en comentarios si lo habéis utilizado, si lo habíais pensado, si os parecen peligrosos, si no, y la opinión que tenéis al respecto. Y nada, espero que le deis al like y que os suscribáis al canal de YouTube, que tenemos una serie de vídeos sobre los extensores y sobre las bombas de vacío, además de, obviamente, sobre mi especialidad, que es la cirugía, sobre todo de alargamiento y endulzamiento de pene, porque creo que es un tema bastante interesante y del que podéis aprender mucho. Muchísimas gracias.